El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá conversó sobre el escenario actual que vive el país con la decisión que tomó sobre el cierre de cobre Panamá. Sostiene que todo el tema se ha dado bajo opiniones no fundamentadas. ¿Un contrato ley era la única opción que tenía el país para hacer negocios con la mina? Desafortunadamente a alguien se le ocurrió que no, que era mejor hacer un contrato ley. ¿A dónde debió ser? Desde aquel tiempo nosotros nos opusimos a que se hiciera un contrato ley para ese proyecto. Había que hacer un contrato administrativo tal como lo dice el Código Minero. Y ahí no hay ninguna inconstitucionalidad, no hay tuquilla, ahí está todo. ¿Hubiera sido distinto algo? Claro, eso no tenía que ir al circo de la Asamblea Legislativa. A convertirse en un circo político de la discusión de una cosa tan técnica como esta. Y en el caso de que las personas hubieran estado como lo que pasó el año pasado, que querían que eso se... O sea, ya dejar que la actividad minera no se diera más. ¿Cómo sería exacto? ¿Cómo se declararía para cancelar la parte administrativa? ¿Para cancelar la parte administrativa? Ajá, ¿del contrato administrativo? Obviamente a través de una expropiación. Porque es un contrato administrativo, es un contrato con el Estado. Y así debe ser. Los contratos ley no deberían existir. Los contratos ley están hechos para ir un poco más allá de lo que establece la normativa, para aplicarlo. Entonces, por eso nosotros en el 97 nos opusimos y, de hecho, ahora nos opusimos. O sea, sí. En este momento la mina estaría trabajando tranquilamente si no hubiesen ido por un contrato ley. Porque eso nada más se firma por una... Se firma en el MISI, pasa al consejo de gabinete y de ahí pasa a la contrato de ley para refrendo. Y todo lo que dice el contrato está escrito ya en el código. ¿Por qué entonces la mina cedió a un contrato ley? Aparentemente a ellos lo aconsejaron, sus asesores legales adentro y afuera y por otro lado le dijeron que no, que tenían que ir a por un contrato ley. Y así fue. Pero bueno, ya eso hace parte de la historia. Con los pocos meses que le queda al actual gobierno, ¿qué acciones pueden tomar sobre el tema de la mina? ¿Qué puede hacer el gobierno? Lo que tiene que hacer el gobierno es, por lo menos, hacer una licitación pública internacional transparente. En lo posible, ayudado por alguna multilaterale. Porque nadie sabe aquí redactar, ni tiene la menor experiencia, en Panamá de redactar los términos de referencia a una licitación pública para una licitación integral de un desarrollo sostenible de una mina como esta. ¿Cómo vislumbra el futuro para el próximo gobierno? Y el próximo gobierno la va a tener bien dura por el hecho de que se va a enfrentar y ojalá ya estén pensando lo enorme que es el problema que tenemos. Eso es lo que quería comentarle, pero más allá de verlo como punto de gobierno, sino como país, también para concluir la entrevista, ese futuro, ¿cómo lo ven en torno a este tema? Ya no tanto como gobierno, sino lo que ya como país va a tener heredado con esta empresa y lo que está por venir. Es que el tema no es solamente lo de esta empresa, sino lo que puede significar la minería para el país. Hablamos de que tenemos tres o cuatro yacimientos tan o más grandes que el que tenemos allí. Y este yacimiento no ocupa ni el 1% del país. O sea, que otros tres yacimientos no van a sumar más del 4, o tres o cuatro yacimientos no van a sumar más del 5% del territorio del país. O sea, ¿cuál afectación? ¿Cuál apocalipsis? Lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. Ah, que no estamos capacitados, que el gobierno no está capacitado, el gobierno nunca ha estado capacitado para nada. Lo que tenemos que velar entonces es que sí, el gobierno lo haga bien. Según Camipa, ¿en qué deben enfocarse los panameños sobre el asunto minero? Yo creo que los panameños tenemos que darnos cuenta de que el futuro no es nosotros, el futuro de la nación no se puede construir en base de, ay, yo siento que está así. Ay, yo siento que allá dijo fulano, ¿no? Y me ha tocado mucha gente que me dice, no, lo que pasa es que esa mina está contaminando, que eso no es así. Y le digo, ¿fue a la mina? No, pero yo sí, y cada rato doy. ¿Tú estás seguro de que lo que estás diciendo? Lo que me estás diciendo. Él me dice, sí, porque yo vi en la televisión que fulano dijo que él pensaba. ¿Cómo lo voy a construir de esa forma? O sea, yo no puedo sacar conclusiones porque fulano dijo, y a mí me parece que sí es cierto lo que fulano dijo. ¿Cómo cree que la comunidad internacional ve ahora a Panamá? Y déjeme decirle otra cosa. O sea, la comunidad minera internacional está totalmente alerta de lo que acaba de pasar aquí. Y de hecho, hay muchos países cuyas empresas eran propiedades de la mina, invirtieron a ti y todo lo demás, que no les ha gustado para nada, porque han quedado mal su empresa, han tenido serios problemas económicos, y ellos tienen que defender lo suyo. Y lo van a defender. Y se lo digo porque ya no lo han dicho. Y están en todos sus derechos. ¿Cómo le decimos nosotros que no? No se puede. O sea, ellos están en todos sus derechos de tratar de defender sus cosas. Y el problema es que nosotros decimos mal y tenemos que enfrentar las consecuencias. Sorel también hizo énfasis en que el tema de la mina no solo debe centrarse en lo que puede hacer o no la empresa, sino lo que puede significar la minería para el país, tomando en cuenta que tiene entre 3 a 4 yacimientos detectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!